Hola Hola Bienvenidos a un nuevo video de este canal Como estan? Como han estado Como lo se han trajido Ojalá que muy bien Yo estoy bien dentro de todo Así que ojalá que sea así En el video de hoy Voy a hacer algunos sonidos Con los objetos que tengo Y me parecen interesantes Asi que Asi que ya saben Si les gusto el video Tenen like Suscribanse Y comenten Comencemos con el primer item Que es Este Que es una Manteca corporal Aumentación intensa De sabor A coco Ata De sabor 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 El El Tiene rico olor Así es Tiene rico olor ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, ya está pasando! En Corea sigue... Lo grabé, pero se va a seguir sintiendo ¡Suscríbete! ¿Cómo me cuesta? ¡Madre sonido! ¡Madre sonido! ¡Madre sonido! ¡Madre sonido! ¡Madre sonido! ¡Madre sonido! Lo que sigue tiene rico olor Es medio aceitoso Como la manteca corporal ¡Madre sonido! 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 Bueno, ahora pasamos a otro Que es un esfoliante bálsamo labial Que es de sabor de frutilla Ahí es, se pone ahí y se bálsamo al frente Que este también tiene rico el oro Bueno, vamos a abrir el mazo Bueno, vamos a abrir el mazo Me gusta el sonidito El sonido que hace Y adentro tiene bálsamo Y tiene como Creo que azúcar, no sé qué es Manteca de carime, chochoba y vitamina E Así que me lo voy a colocar Dicen que hay que ser movimientos circulares Así que voy a hacer eso Manteca de cariño 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 ¡Suscríbete al canal! No me salen muy bien los sonidos Pero bueno, no se lo intentamos Bueno, creo que eso sería todo por el video de hoy Por favor, si te gustó el video, dale like, suscríbete y comente para seguir haciendo este tipo de videos Así que muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima ¡Chao!